Amigos, ahorita yo escribí una publicación de la que debo hacer un aclarando por el tipo de comentarios que recibí. Yo decía que a mí no me importaba la preferencia sexual, ni la religión, ni las intenciones o los valores de un candidato. Que realmente me importa es la conducta y que esa conducta sea a favor del pueblo, a favor de la colectividad. Y algunos me dijeron que yo estaba equivocada porque la conducta de una persona está guiada, está supeditada a sus valores. Y eso se supone que debe ser así, pero no siempre lo es. Es más, muchas veces no lo es. ¿O cuántas veces decimos tener unos valores X de integridad y cuando la vida nos pone a prueba nosotros actuamos de manera diferente? ¿Cuántas veces hemos dicho que somos religiosos, que creemos en Jesús y actuamos totalmente contrario a lo que predicó Jesús? Entonces, no es lo que tú dices que eres lo que te define, es lo que tú haces, lo que realmente te define. Esa conducta, esa traducción de lo que se supone que tú tienes dentro. Que tengas un feliz día y seguimos. Gracias.